Todo o nada padres, todo o nada, el que no arriesga no gana, seguimos vaciando por acá el cartucho viejo, aunque hay que ahorrar estas balas eh, no me lo puedo creer, a la bestia Hey que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video más, el día vamos a intentar hacer el reto de mejorar todas las armas de pared en el mapa de Nuketown Vamos a ver que tal sale este reto parino ya que es algo bastante complicado y vamos a ir igualmente en orden, decidí empezar desde la ronda 5 ya que las primeras rondas se me hacen super aburridas wey Así que quiero meterle más rapide, mira ese nuke que nos acaba de salir es un poco de suerte, porque si no vamos a poder tomar el query by, lo malo de este reto padres es que no sé hasta que hora nos va a caer el pack a punch wey Ya sabemos que en Nuketown las bebidas siempre caen aleatoriamente, entonces no sabemos en que momento va a venir el pack a punch Voy a intentar jugar a pura arma de pared, no voy a comprar caja ni nada de eso y vamos a mejorar todas, son en total, son como 6 armas, 7 armas, la verdad no tengo de la menor Espérate papi, es que me estoy poniendo, ando paniqueado muchachos, la neta, estoy super concentrado, ahorita checamos cuantas armas son wey Pero de momento no hay que dejar que nos sumen, no hay que perder los crs de forma inútil wey, hay que tratar de soportar aquí Un poco wey, ya hasta que me siento muy presionado pues ya me voy a abrir las puertas no, pero de momento vamos a aguantar aquí como si fuera un no doors tipo wey, algo así Viene otro perk amigos, viene otro perk, vamos a ver que onda con el siguiente perk, esperemos que sea el pack a punch wey Les digo lo que me da miedo de este reto, el tema de que no caiga rápido wey, la ronda se fue muy rápido por el nio, creo que puedo ver desde aquí a ver que bebida cayó Hay un truquito aquí para, oh que hice el pack a punch, que suerte wey, gente ojito a esta partida es buena eh, esta partida es buena, vamos a abrir de una vez esto Sinceramente nuke town es un mapa que me encanta wey, pero siento que lo pudieron haber hecho mucho mejor, no me gusta que esté muy estrecho, hay mucha piedra wey Estas piedras son super tediosas porque es estatoras y siento que es eso que el mapa no se merecía el valor que tiene, o sea que debió de tener no, porque a mucha gente no le gusta nuke town De hecho nadie ha sacado una ronda así en este mapa padres, no hay ninguna persona que haya llegado a la ronda así en este mapa, por el tema ese de que está muy, muy junto todo, las cajas son super troll wey De hecho aquí adentro hay una caja que está horrible, entonces en rondas altas es muy fácil que te encierren los zombies lentos wey Vamos a abrir rápidamente la puerta esta, hay que moverse rápido padres, estamos a nada mejor, nos faltan 2000 puntos, así que de momento estamos bien parinos Oigan, comenten en que otro mapa les gustaría ver este challenge eh, estoy pensando hacerlo en Origins y en Mob of the Dead Ustedes digan, pues les comentenme ahí que, que mapa se les ocurra, que haya como mínimo unas 5 armas yo creo, para que se ponga interesante y el video no esté muy cortito Vale gente, ¿tenemos cuánto? 3750 wey, hay un instant que le hay y lo vamos a aprovechar, claro que sí padrinos Y la verdad es que tuvimos mucha suerte de que el pack a poche nos cayera rápido wey, no puedo creerlo viejo Vamos a seguir aguantando aquí amigos, tenemos 4300, estamos a nada de conseguir los 5000 para la primera arma Así que se viene padrinos, hay que mejorar rápido eh, que están saliendo zombies super jarco, rápido viejo, meto la arma ya No me lo puedo creer, la voy a perder, no me lo creo, que no me tumben eh, si me tumben aquí la arma la pierdo, tal cual Esperamos un poquito, hay que usar hasta la Olimpia para aprovechar ese double point mínimo Agárrala viejo, ya que me tumben me da igual, pero ya tengo la arma, ya tengo la arma Ah, ah, me rascan, al tiro viejo, al tiro, casi me tumben Ok, 1500 amigos, me gusta esta arma, esta arma está muy bonita mejorada eh, la neta viejo La M14, es M14 ¿verdad? Amnesia, ahora se llama Amnesia, ya no es M14 Cuidado, casi me tumben viejo, está horrible este mapa, te lo juro, está muy complicadete Muy complicadete, mira ese respawn del zombie, ¿de dónde salió? El maximum se me va a ir, se me va a ir el maximum, recarga para citar tiempo Perfecto, ya sabemos que tenemos que recargar para agarrar el maximum, si no, no Agarramos ese nuke y tenemos 3300, vamos a abrir esta puerta, porque ese sillón es super troll, luego tardan en quitarse, es lo que me molesta De momento rondita 8 amigos, la verdad tiene muy buena pinta este comienzo Pero no hay que confiarse, porque si nos confiamos nos pueden tumbar, espero que ese sea jugerno, si ese jugerno te lo juro que lloro 2500, me tengo que estar moviendo todo el tiempo, me tengo que estar moviendo todo el tiempo, si no se me va a complicar Creo que viene para este lado, ¿no? A ver, déjame ver Déjame corroborar padre, creo que va a quedar aquí LOL wey, pensé que era el jugerno, ese es el speedcola viejo Ahorita lo comparamos más adelante gente, ahorita que mejoremos la Olimpia Comparamos el speedcola yo creo Había sido mucha suerte, hubiera sido el jugerno, imagínate jugerno que hay paca punch Qué locos, eh, cuidado pa' ahí 4200 Pega muy sabrosa esta arma, se está haciendo en mis favoritos padrino, la neta Se va a convertir en mis favoritos Y aquí tenemos al último don comedios amigos, nos lo cargamos de una vez padrino Double point, lo holdeamos para la siguiente ronda Lo holdeamos y lo agarramos ya, vale, double point gente Hay que aprovechar esto a full, esto se aprovecha a full La segunda arma viejo, la segunda arma viejo Corremos por acá padrino, agarramos esta chulada de arma La verdad es que ni siquiera me gusta nada Uy, lo bueno que pega de una todavía, creo que esta hasta la ronda 11 sigue pegando de una Ya me acuerdo en transit, en transit todavía seguía pegando en ronda 11 Así que tan mala no es mejorada Seguimos aprovechando esto padrino, muy bien, 2600 Y seguiría, yo creo que vamos a ir en orden, ¿no? Las de esta casa primero, ok, recárgala por favor Necesito agarrar ese instan kill para aprovechar el cuchillito Hay que aprovechar el cuchillito para hacer más dinero padrino Será más lento, pero sí, vale la pena completamente A ver, no siento que sea tan necesario el speedcaller ahorita Entonces no me lo voy a tomar todavía Porque no lo veo necesario Aún padrino, no lo veo necesario aún Así que agarramos este maxami y viene el último zombie me parece Vale gente, tenemos 4000 puntos Vamos por la siguiente arma padrino, vamos por la siguiente arma que va a ser M16 padrino, M16 si revientan Así que las cambiamos amigos Creo que la revientan si es malísima, pero la M16 es buena Así que continuamos con estas dos armas padrino A ver, ¿qué tanto pegas? Creo que aquí se voy a ocupar el speedcaller Ya con esas armas se voy a ocupar el speedcaller Cuidadito padrinos No manches No, no, uff Estos reflejos de Dios padrino No, no me está gustando el cuchillo eh Me estoy asustando mucho padrino Me andan paniqueando los zombies 3000 puntos Vamos a hacer esto por acá Hay que conseguir 5000 ya wey No, ni a cuchillo ya rey por favor wey Olvídate del cuchillito padrino, eso es peligroso Lo malo de cuchillo es cuando vienen juntos amigos Eso si no lo hagan por favor No nos va a dar para mejorar el arma Pero nos quedamos a nada me parece 4670, vale Estamos a nada mejor a estas armas amigos Amigos, coméntenme que les está pareciendo este tipo de retos Si les está gustando el contenido del canal También voy a estar leyendo sugerencias de sus retos Lo que pasa es que ahorita aún seguimos teniendo ideas wey Pero pronto vamos a ir implementando retos de ustedes Así un poquito más personalizado De los que ustedes dicen De que dos persis así Pero díganme ¿Qué les está pareciendo esta serie de videos? Vamos a mejorar Ok, espérate Si les están gustando pares Uy, ese double point es muy bueno wey Pero es que no tengo balas pa' ahí El problema es que no tenemos balas wey Tenemos alguno por el alcantilado este Vale, creo que aquí puedo sacar los 10 K-SIMPEX 7000 Uff Mira como se hincha La escopeta no es muy god para hacer dinero la verdad Pero pues algo es algo Para ese nivel no lo vamos a agarrar Obviamente Nos quitaría todos los zombies Casi, casi para mejorar las dos estas wey Excelente viejo 9800 10 K Vale, mejora rápido Y faltarían la del camión Y la MP5 y la B23R amigos Todavía quedan dos armas Tres armas más wey Me voy a mover para la zona del centro amigos Para empezar a abrir este lugar wey Esto vale 3000 No, está caro Esta puerta es cara wey Vamos a abrir de momento esta Vale 1000 Y también la parte de arriba Para tener todo esto abierto ya Perfecto Nos quedamos en cero wey Vamos a quedarnos en esta parte de la cocina wey Ok, creo que no me está gustando quedarme aquí la verdad No No me está Definitivamente no me voy a quedar aquí viejo No me lo puedo creer Que no No me lo estoy creando No me lo puedo creer Me tumbaron No No tenía dinero para abrir la puerta No puede terminar así viejo Aquí no pasa lo de Black Ops Uno que te puedes autodawnear ¿Verdad? Casi la troleo Casi la troleo amigos Que miedo No me vuelvo a meter esa cocina ahí con estas armas Vamos a cambiar la Remington por la B23R amigos Me da más confianza esta pistolita que la escopeta Por el tema de que vamos más ligero Falta la de P5 y falta la del camión Así que de momento vamos a estar en esta zona Esta zona de hecho es la mejor para hacer tren Necesitamos alrededor de unos A ver Esta puerta y la del medio vale 4 mil en total Más las mejoras Ocupamos como unos 14 mil puntos Aprox 14 mil puntos Aprox para completar este retini pae No me pueden tumbar otra vez please No me vayan a tumbar niños Igual tengo esta arma que está buenísima Que no me sale uno por aquí Te lo No Ay como estoy vivo No sé que estoy haciendo pae con mi vida Oh my god Que tensión me está dando te lo juro wey Double point Venga 14 mil puntos Ese 4 conviértemelo en 14 pae Oye como sube de puntos eh La armita esta Una locura viejo Ve como estamos subiendo el dinero Uff De locos eh Venga 9 mil Y aprovechamos esto todavía Y todavía un máximo de pilón amigos Si esa mare es jura me lo tomo Me la suda completamente No es double tap Está bien De hecho debería de comprar la MP5 wey Hay que comprar la MP5 Y nos vamos para el otro lado Para empezar a hacer bolita ya Aunque es más arriesgado Compramos la MP5 Y abrimos de una vez el centro wey Puedes Puedes hacer tren muy fácil Mejoramos Ay que no me salió un zombie aquí por favor Gracias Perfecto Vamos a intentar hacer la bolita bien Regresamos de nuevo Tenemos a la belleza esta No pega ni la gripa wey Ya me arrepentí No pero les digo Ve Ve como vamos Super Livianos con esta arma Hicimos tren muy fácil ahí Salimos de esa jugada rápido Usamos la MP5 A ver que tal Que tal sube el dinero La MP5 de Blackburn No se está chida Me hubiera gustado que esta arma hubiera salido en multiplayer wey Hubiera estado interesante que esta arma hubiera salido en multiplayer Como la hubieran Uy no Aquí me tumbaron Let's go baby Viejo se me buggeo la musta ni sale No me lo puedo creer Tengo que estar 5k rápido Estamos a nada de conseguirlos 5k para la MP5 amigos Venga Mejoramos la MP5 amigos Y solamente nos faltaría el AK74 ¿Será que lo logramos wey? Llegamos hasta la ronda 14 viejo Si como quieres subimos bastantes rondas Estamos a nada amigos De completar esta chulada de reto La neta Me encanta este reto wey Está muy divertido Oye por alguna extraña razón Pensé que tenía Yuverno wey Pero olvídalo Espérate 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 Que ya se siente más difícil en la 15 Espérate tantito pa 1700 Uh double point Puede ser que aquí Cerremos con broche de oro Si no me tumban wey Que no me salga un zombie troll de arriba Míralo Ahí venía wey Ahí venía a bajarse por ahí padre Aprovecha A la bestia wey ¿Dónde salen viejo? Aprovechamos esto Le damos confianza a la pistolita wey Puedo voltear más rápido a los lados Que se salió un power up No verdad No Ya tenemos el dinero gente Vámonos de acá wey El AK74 está aquí adentro amigos Esa es la única arma que nos falta Uf Agárrala ya viejo Tenemos 7000 amigos Todo o nada padres Todo o nada El que no arriesga no gana Seguimos vaciando por acá el cartucho viejo Aunque hay que ahorrar estas balas eh No me lo puedo creer A la bestia Oh my god Que no sale un zombie aquí enfrente por favor No me lo estoy creyendo amigos Pues bueno gente Ya estamos llegando aquí a la zona del Pakaponche Aquí va a caer el Juger todavía de adrede wey Y cae el Juger amigo Nos tomamos el Juger No pueden irnos al final Y así es como terminamos este hermoso reto En Newtown Zombies Si este video te llegó a gustar No se te olvide suscribirte al canal Y dejar tu like Activar la campanita de notificaciones Y checar uno de estos dos videos ¡Gracias!